Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Pero a quienes abusan de la gracia Y caen en un libertinaje Que ignora por completo El costoso disipulado que Dios exige Cuando nos da su gracia No podemos nosotros caer en ese desenfreno En ese libertinaje, en otras palabras es vivir la vida sin límites Sin ley, sin rendirle cuentas a nadie Y creyendo que así jamás habrá consecuencias La gracia no es barata La gracia costó la sangre de nuestro Cristo Jesús en la cruz Nos enseña a rechazar que La impiedad y las pasiones mundanas Dios nos manda en su palabra a huir de la tentación O caeremos Si no huimos de la tentación Lo más probable es que vamos a caer Enfrente de la tentación no se ponga usted a alabar Aleluya, aleluya, aleluya No es el momento ni para alabar Ni para orar Ni para reprender Porque reprendiendo José habría caído redondo Ante la tentación es el momento para que Pero lo hermoso en Cristo Es que tanto el más pobre Como el más rico Pueden ser salvos Si creen en Jesús como su Señor y Salvador personal Y por gracia recibimos el perdón de pecados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!